Hermanos, supongo que todos ustedes, aunque sea alguna vez en su vida, habrán visto una imagen de este desgraciado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este infeliz se teletransportara en nuestra actualidad? ¡No! ¡No! Pues, eso es lo que veremos el día de hoy, así que comencemos. Agasájate, papá. Esta película comienza mostrándonos a Hitler todo golpeado y desorientado en medio de un parque. No sabemos cómo, pero el líder de los Nashie aparece en la Alemania actual y moderna, luego de su supuesta muerte hace 70 años. Del gran Führer no queda nada, pues ahora el bigote es solo un enclenque vejete que no tiene idea de lo que está sucediendo. Entonces camina por la ciudad en busca de respuestas y de esta forma llega a una plaza muy concurrida, donde comienza a preguntar a las personas dónde estaba y qué pasó con su gobierno. Pero las personas piensan que es un simple vagabundo callejero caracterizado como Hitler y comienzan a sacarle fotos sorprendidos por su apariencia. En un momento una mujer se asusta al verlo y le lanza gas pimienta en la cara. Afectado por el gas, el bigotón termina en un puesto de periódicos donde lee un ejemplar y descubre que está en el año 2014. Y como queda tan impresionado con la noticia, el vejete cae desmayado al pavimento. Entonces, el hombre que atendía el puesto de periódicos lo ayuda a reponerse y cuando el bigote recobre el conocimiento, se pone a reflexionar sobre lo que ocurría, llegando a la conclusión que el destino lo había traído de vuelta al mundo para completar su misión. ¡Dios mío! Por lo tanto, el Führer se queda en el puesto de periódicos leyendo más y más para recabar información acerca del mundo actual, así se entera de lo sucedido en las últimas décadas y de cómo perdió su poder tras caer derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado vemos una cadena televisiva, donde hay una larga junta de negocios en la cual se decidirá el destino de uno de sus empleados, un ñoñito periodista llamado Zabatsky, que termina siendo despedido por su abusivo jefe. Así que este ñoñito perdedor que soñaba con ser un gran director de cine, va a casa de su madre y comienza a revisar todo su material grabado en busca de algo interesante que le permitiera recuperar su empleo. Y es así como descubre que en uno de sus videos se veía claramente al Führer detrás de él, y como el ñoñito creía que se trataba de un excelente imitador, decide buscarlo para hacerle una nota periodística que le ayudaría a recuperar su trabajo. A la mañana siguiente el bigote ayuda al vendedor de periódicos a abrir el negocio, acomodando los estantes del lugar, y en eso el comerciante le dice al Führer que estaba cansado de su olor a marrano, así que lo manda a la lavandería para que lave su uniforme. Cuando el pestilente militar entra a la tintorería, no tiene mejor idea que desnudarse ahí mismo y entregarle sus sucios calzones a la viejada que atendía ese lugar, y esta mujer acepta lavarle el traje y le presta ropa limpia para que el degenerado no ande en pelotas por la calle. Finos señores. Entonces Hitler regresa al puesto de periódicos y se encuentra con el ñoñito fracasado de Zabatsky que estaba esperándolo para entrevistarlo. Durante su conversación, el ñoño reportero le propone al bigote filmarlo con su cámara para hacer un reality show de él, prometiéndole que así recuperaría su fama y todos se enterarían que volvió a la vida. Interesado por la propuesta, el bigotudo militar acepta, y antes de que se vayan, el dueño de la tienda intenta cobrarle al bigote todo lo que gastó en él. Entonces el Führer utiliza su más grande don. Quiero que sepas que has brindado un gran servicio a tu patria. Compartirás este momento de gloria con tu completa descendencia. Y eso no tiene precio. Que vivas bien. Ah, bueno. El bigote y el ñoño recorren el país en la afeminada camioneta del periodista, entrevistando a distintas personas acerca de lo que piensan sobre Alemania y la política de hoy en día, con el objetivo de convencerlos de sus ideas nazis. Aunque a decir verdad, Hitler no tiene que hacer mucho para persuadirlos, porque varios de los infelices entrevistados tienen discursos racistas y demás pensamientos discriminatorios reflejándose que todavía hay gente que cree en esas horrendas ideas. Oh Dios, no. Ustedes me dan asco. En medio del viaje, al patético periodista se le ocurre comprarle un milaneso al bigotón, por lo que paran en la granja de un criador para llevarse a un perruno. Pero las cosas no salen muy bien que digamos, pues uno de los perros muerde al bigote, entonces el desgraciado saca su arma y le dispara al pequeño animal. Después del incidente, estos dos payasos siguen su camino y el canalla del bigote usa el cadáver del pobre milaneso para burlarse del reportero por el escándalo que hizo cuando liquidó al perruno. Más tarde el dúo de perdedores se queda sin dinero, por lo cual montan un puesto improvisado de retratos, llamando así la atención de algunos transeúntes que se acercan hasta allí para que el bigotudo político los dibuje, a pesar de que los retratos son una completa porquería. Con la plata que logran reunir, este par de buenos para nada prosiguen con su viaje dirigiéndose a un parque de diversiones, luego se ponen a practicar tiro, ya estás en Apicultura, donde el infeliz de Hitler acaba picado por las abegas, todo mientras siguen filmándose junto a los distintos personajes que se cruzan. Y lo curioso, es que Hitler le cae bien a todas las personas que conoce. ¿Puedo abrazarlo? Por supuesto que sí. ¡I love Hitler! ¡Aguanta! Poco a poco el renacido Nashi empieza a tener cada vez más reconocimiento volviéndose famoso, por lo tanto Sabaski va con él al canal del que lo echaron, y ambos se reúnen con los gerentes de la emisora, quienes al ver al desquiciado bigotón, les causa tanta gracia que aceptan incluirlo en un programa de la televisora creyendo que se trata de un cómico imitador, al cual al público le divertiría ver. El que se lleva una gran decepción es su compañero reportero, que lo reincorporan en la compañía, pero para servir café al resto de los empleados. Aún así, el fracasado periodista coquetea con una de las secretarias, y consigue ponerse de novio con ella. ¡Bravo! ¡Bravo! Justamente esta chica pasa a ser la asistente personal del Führer, ayudándolo en todo lo que necesite, como enseñarle a usar la computadora. El bigote se aprende a usar el internet, y al tener esta tan poderosa arma, no puede evitar llorar. ¿Llora mi Führer? No. A mí también se me salen las lágrimas. Por otro lado, un calvo de anteojos aprovecha la contratación del bigote para incorporarlo a un show humorístico en el que diga sus discursos nashis, con la intención de hacer quedar mal a la nueva directora y que la despidan de su cargo, así él ocupa su lugar. Sin embargo, el plan del calvo se va a la verga, porque la presentación del VGT militar causó tanto éxito, que la directora decide ponerlo en diferentes programas de la emisora, generando que el bigotudo político se transforme en un fenómeno mediático. Aunque toda la popularidad de Hitler se va al tacho, cuando por culpa del calvo se filtra el video del malvado tirano disparándole al milaneso en la granja. ¡No! De esta forma, el calvo se sale con la suya, logrando que la directora del canal sea despedida y él obtenga su cargo. Por otro lado, Hitler y su amigo periodista también son echados de la cadena, además de recibir el repudio de la opinión pública. Entonces el militar aprovecha para escribir un libro acerca de su vida en la Alemania actual, al que entrega la ex directora del canal, quien usa sus contactos para publicar el manuscrito. Increíblemente la obra literaria resulta ser un éxito, y el VGT Nashi vuelve a ser famoso de nuevo adquiriendo el apoyo de mucha gente, y el desgraciado aprovecha para crear un grupo de fanáticos, los cuales se entrena militarmente. Mientras tanto, los productores de la televisora donde trabajaba Hitler, se reúnen con el director, e imitando una famosa escena de película, le informan que el canal no tiene rating. Para solucionar esto, al calvo se le ocurre contratar de nuevo al bigotón, por lo que va a buscarlo al set de grabación en el que se rueda la película basada en su libro. Allí se topa con Zabatsky, quien es el director del film, y ambos se asocian para estrenar la cinta en la emisora del calvo. Tras ello, el ex reportero lleva a Hitler a cenar a la casa de su novia, y al llegar, el despiadado político se encuentra con la abuela de la joven que enloquece de verlo, dado que la anciana recuerda los padecimientos que sufrió su pueblo bajo el régimen Nashi, porque cabe aclarar que la señora es judía. Lo ocurrido hace reflexionar al ñoño periodista, quien le recrimina a su compañero que está llevando el papel de Hitler demasiado lejos, sin entender todavía que él es el verdadero Führer. Momentos después, ambos se dirigen a los estudios de grabación para seguir rodando la película, y en medio de un receso, el VGT recibe una paliza de unos tipejos que lo manda al hospital. Por su parte, Sabaz, intrigado por el origen del bigotudo militar, revisa la filmación del antiguo reportaje que realizó en la calle cuando apareció al bigotes por primera vez. En la cinta descubre una especie de campo de energía del cual sale el VGT Nashi, dándose cuenta que todo este tiempo estuvo acompañando al verdadero Hitler, y no a un chiflado imitador. ¡Santos protones! De este modo el reportero va al sitio del video, notando que en el lugar se ubicaba el viejo búnker del malvado personaje. Desesperado, él se dirige al hospital donde se haya internado el bigotón, encontrándose en la habitación con la ex directora del canal. Aquí Sabazky le revela a la ejecutiva la verdad, que el bigotes es realmente Hitler, y le pide su ayuda para detenerlo. Sin embargo la mujer no solo descree de su palabra, sino que además manda a llamar a unos enfermeros para que lo internen. Para su suerte el periodista consigue escapar de ellos, y retorna al set de grabación con la intención de eliminar al VGT Nashi, entonces saca un arma, y a punta de pistola lleva a Hitler hacia la azotea del edificio, para luego pegarle un tiro en la mejilla, provocando que el bigotudo caiga por la cornisa. Pero llamativamente el villano reaparece en la terraza, diciéndole que por más que lo intente no puede exterminarlo, pues él ya es parte del pueblo alemán, y vive en los pensamientos de muchas personas. En ese instante se revela que esto pertenece al escena final de la película que están rodando, y que Zabás que es en realidad el actor que lo caracteriza en la cinta, dado que el verdadero periodista se haya encerrado en un manicomio. ¡Por Dios! De esta manera, la película termina con la ejecutiva rubia y Hitler paseándose por la ciudad, recibiendo los saludos de la gente. Asimismo, pasan imágenes de diversas manifestaciones Nashi's que ocurrieron en la vida real durante los últimos años, mostrándonos que estos horripilantes discursos perduran hasta el día de hoy. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. En el último resumen comenté que quería resumir la última película de Spider-Man, y la verdad, es que sí vi la película ayer en el cine, y al verla no pude disfrutarla porque ya sabía casi toda la película gracias a los spoilers, así que si ustedes son de las personas que todavía no ven la película, les recomiendo de corazón que vayan al cine y la disfruten, y no sean como yo que prácticamente no disfruté nada de la película por los spoilers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!